PRI, PAN, PRD, demuestran lo que son, la nada, no existen políticamente. Bienvenidos a una emisión más de su canal Legión Vanguardia. A los traidores de la patria, se van a chingar su maimoder, cavaron su tumba, véanlo, óiganlo, conózcalo muy bien, el litio es de los mexicanos. Este es su canal de Legión Vanguardia, vamos al litro y regresamos al detalle de la información. Así es, mexicanos, en política los vacíos se llenan. Noronha acabó con el PRI, con el PAN y con el PRD, por escapar al debate del litio. Obvio, saben que están acorralados, saben que están exterminados, saben muy bien que están muertos en esta contienda de litio, saben que litio es para los mexicanos. Y fue muy bajante y muy claro el diputado Noronha, con una sonrisa en la boca, señaló a los traidores que votaron contra la reforma eléctrica, y que un día después, sencillamente, agarraron sus tíleches, abandonaron la sala, porque se iban a perder claramente en la sesión de votaciones. Entonces, mexicanos, aquí hay algo muy importante. Lo que está sucediendo ahorita en México, está pasando algo muy importante. El litio será para los mexicanos. La reforma eléctrica por los traidores del PRI, PAN, PRD, y muchos ciudadanos. Estos traidores, anótenlos bien, mexicanos. Véanlos bien. Los vamos a enterrar en el 2024. Porque lo que le hicieron a México, no se lo vamos a perdonar. Ahorita se están riendo, pero con el litio, estarán llorando. Veamos la participación del diputado Gerardo Fernández Noronha. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Ayer sostuve aquí en tribuna que hicieran lo que hicieran y votaran como votaran. La oposición estaba acabando su tumba política. Ayer celebraron como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol. Y hoy, la oposición, a excepción del Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, demuestran lo que son la nada. No existen políticamente, porque en política los vacíos se llenan. Es un error gravísimo desaparecer. Eso es lo que le va a suceder a la oposición. Particularmente al Partido Revolucionario Institucional, solo se comete un error. Los siguientes son consecuencias del error inicial. Y el error inicial es que hayan llegado al descaro de unirse electoralmente los dos partidos que habían sido antagónicos en la vida política del país, el PRI y el PAN, y que demostraron ser exactamente lo mismo. Estamos frente al sepelio de la oposición, porque además yo estoy convencido que a partir de este momento que han determinado tensar las cosas al grado de traicionar al pueblo con tal de buscar infringir una derrota política a nuestro movimiento y al gobierno que no alcanzan, nosotros aquí debemos comportarnos como lo que somos, como demócratas, como tolerantes, como plurales, pero como mayoría que somos en esta legislatura. No debemos mantener ni una sola concesión más. Somos mayoría y como tal debemos comportarnos porque tenemos una enorme responsabilidad frente al pueblo de México que está profundamente agraviado por lo que ayer se vivió en este pleno. Hoy no dieron un solo argumento, una sola razón válida para obstaculizar una reforma constitucional que es en beneficio de nuestra patria y de nuestro pueblo. Hoy, como no tienen un solo argumento en contra de que el litio sea propiedad y ejercicio exclusivo de la nación, porque dicen, ya está en la ley, sí, somos el principal productor de plata del mundo desde la época de la colonia, y está en la ley que la plata es nuestra, pero no es así, está concesionada y son de las mineras canadienses que causan destrozos sin fin y que no le aportan ni un centavo en esencia al presupuesto nacional. No vamos a permitir que el litio no esté al servicio del pueblo. Ese metal preciosísimo, ese mineral preciosísimo que hoy está llamado a ser es la punta de lanza del desarrollo tecnológico y económico del país, debe quedar bajo dominio exclusivo de la nación. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Y cómo pueden hablar de un albaso si eso estaba en la reforma constitucional que ayer votaron en contra? Hoy, con su ausencia, acreditan que están en contra de que el litio sea en beneficio del pueblo. Hoy, con su ausencia, acreditan que querían entregarle litio a las empresas extranjeras y al capital privado transnacional. Hoy, con su ausencia, ratifican su enorme posición de traición a los intereses de la patria. Y aunque no estén aquí, se los digo nuevamente, viven del pueblo y traicionan al pueblo. El pueblo... Hoy me preguntaba, hoy me habló en la mañana un ciudadano indignadísimo diciéndome, ¿pero por qué el PRI y el PAN van a decidir por nosotros? Y yo le dije, porque hubo gente que votó por ellos. Y lo que nosotros debemos ir es a decirle a todo aquel que votó por el PRI, por el PAN, por el PRD, miren lo que son. No deben darles un voto nunca más. Tenemos que hacer de la fotografía y del nombre de los legisladores que votaron en contra de los más famosos de esta patria para que no vuelvan a detener un cargo público nunca más. Que todo mundo sepa quiénes son y a quién representan. Abajo, durísimo. Una campaña durísima. Les tenemos que ganar Aguascalientes incluido. Los seis gobernaturas serán para el movimiento. Y el año que entra Coahuila y Estado de México compañeras compañeros unidad yo quiero agradecer a Araceli Celestino que me haya serido poder hablar hoy aquí porque a ella le correspondía y aprecio una iniciativa en favor del dicho. Concluyo diputado presidente haciendo un llamado al movimiento unidad la elección de ayer es importantísima unidad nada de arrogancia debimos acompañar a Carlos Puente ayer aquí en la tribuna debemos estar juntas y juntas en esta lucha fundamental por profundizar esta revolución sin violencia que encabeza el compañero presidente López Obrador nada de soberbia nada de arrogancia nada de sectarismo absoluto compromiso y entrega y amor al pueblo porque están en nuestros hombros la responsabilidad de esta transformación termino diputado presidente tenemos un privilegio enorme enorme somos actores centralísimos de esta transformación y debemos estar a la altura de las circunstancias y ayer lo estuvimos y lo seguiremos estando porque es tiempo de cambio tiempo de transformación tiempo de la 4T tiempo del pueblo de México es la hora de la gente muchas gracias por su atención compañeras y compañeros que tal como ven como ven este discurso del diputado Fernando de Noroña muy claro muy preciso algo que me gustó son dos puntos que voy a comentar con ustedes mexicanos uno que los partidos de oposición los traidores de la patria hoy abandonaron el recinto sin argumentos sabiendo de antemano que ya no tenían oportunidad de revocar la reforma del litio otro punto que me gustó también es que señaló que estos traidores no votaron con la voz del pueblo votaron con los intereses a favor de las empresas extranjeras y por eso a misma razón estos dos puntos muy importantes quiero señalar que es algo que debemos tener muy en cuenta cada uno del otro mexicano no estamos derrotados al contrario vamos a levantar la cuarta transformación vamos a fortalecerla vamos a unirnos la unidad será el mejor remedio ante ante esta emboscada de estos corruptos del PRIM del PAN y del PRD ya estamos cansados de ellos y claramente las seis gobernaturas que vienen en 2022 con 2023 los vamos a dejar sin nada en las manos porque ya basta ustedes creen que ahorita estos traidores a la patria nos están repartiendo todo el dinero que las empresas extranjeras intervinieron y patrocinaron para que obviamente estuvieran como perros encima de la realidad de lo que realmente se necesitaba para la reforma eléctrica como se disfrutaron pero nos veremos aquí es como dice el diputado Fernando Noroña los vamos a desaparecer cavaron su propia tumba ahora sí aguántense tengan para que aprendan porque es la hora de que México reaccione reaccione de la misma manera unida para que tengan más fuerza esta cuarta transformación vamos a demostrarle a estos traidores que lo que queremos todos unidos es que todo sea un beneficio para México la cuarta transformación estará muy fortalecida si todo y cada uno de nosotros reforzamos la ideología de llevar a cabo democráticamente de una manera pacífica pero sobre todo de una manera muy inteligente se van a arrepentir los opositores que tiemblen porque todos se van al hueco todos ya están muertos y no lo saben por eso mexicanos los exhorto a que seamos inteligentes y cuando vayan a la puerta de nuestras casas no les aceptemos ningún tipo de discurso porque son unos mentirosos mentirosos pero sobre todo nos traicionaron son unos traidores de México entonces estos partidos tendrán que estar enterrados en el 2022 y en el 2024 ya no existirán bueno mexicanos espero que hayan yo les agrada esta nota informativa estaremos muy pendientes dándole seguimiento a este punto de litio porque algo que si me reconforta es que litio es para todos los mexicanos y eso es una gran noticia y eso es un gran avance porque ya basta que seamos conquista de los extranjeros no México tiene un futuro y el futuro depende de cada uno de nosotros aquí finalizo y los invito a que compartan esta información pero sobre todo mexicanos suscriban al canal Legión Vanguardia nos vemos en otra información adiós y